¿Dónde conseguir la piedra lunar dentro de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura? Rápidamente os enseño la localización en el mapa. Lo único que tenéis que hacer es ir a Ciudad Meseta, ciudad bastante central. Tiramos hacia la derecha hasta llegar al Área 3 Sur. Una vez aquí, simplemente tendréis que seguir este caminito. Vamos a llegar para que veáis justo el punto exacto. Y mientras llegamos, como siempre, también podéis dejar vuestro like, suscribiros, activar la campanita que ayuda muchísimo. Y lo he dicho, gente, estamos subiendo un montón de localizaciones, de objetos interesantes y demás. Vamos a llegar por aquí y aquí veréis como un enorme vacío, ¿vale? Pues os tenéis que tirar, efectivamente, gente, os tiráis a lo loco, pum, caéis al suelo. Y aquí, efectivamente, pum, seleccionamos esto y conseguimos la piedra lunar, gente. Ahí la tenéis, bastante fácil de llegar, la verdad. Y lo he dicho, si os ha servido, si os ha ayudado, dejad vuestro tremendo like, suscribiros, decidme en los comentarios también qué futuros objetos o cositas os interesa saber su localización, que lo estaremos subiendo por el canal. Yo soy Ivonne, ya me despido y nos vemos muy prontito con más. Chao, chao. Chao. Chao.